Ninguna nena me sabe besar Ese es mi hobby, amar y besar, ese es mi hobby, besar y besar No tengas pena, decide probar los besos que te harán soñar Dame tu boca, pero bien pronto, con pasión loca, te daré mi amor, ¡ay qué emoción! Ninguna nena me sabe besar, ningunos labios me ven sanguíbales Por eso yo te quiero dar los besos que te harán soñar Ninguna nena me sabe besar, ningunos labios me ven sanguíbales Por eso yo te quiero dar los besos que te harán soñar Ese es mi hobby, amar y besar, ese es mi hobby, besar y besar No tengas pena, decide probar los besos que te harán soñar Dame tu boca, pero bien pronto, con pasión loca, te daré mi amor, ¡ay qué emoción! Ninguna nena me sabe besar, ningunos labios me ven sanguíbales Por eso yo te quiero dar los besos que te harán soñar 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 Los besos que te harán soñar